Hola a todos, hoy os traigo un juego que como veis, Electronic Arts, pero Electronic Arts lo distribuyo es un juego de game, Refuse, del 1993 para la Mega Drive, exclusivo para Mega Drive vamos dando el start, aquí vemos un player, dos players, o esto sería como modo de entrenamiento damos un player, bueno somos un grupo dirigido por General Chaos y tenemos que ir conquistando los diferentes territorios, vamos a hacer este primero, si hay algún territorio que no lo conquistamos no pasa nada, lo que pasa es que tenemos que conquistar los máximos posibles esta primera pantalla es complicadilla porque tenemos diferentes tipos, unos que llevan metralleta entonces que lo vamos poniendo para adelante, bueno, esta primera pantalla es complicada vamos a poner que vayan para adelante, bueno este se me ha chocado con el árbol, pues ya veis, es un juego de estrategia, estrategia shooter, por decirlo de alguna forma porque tenemos que estar todo el rato disparando, cuando ordenamos donde se posicionan no disparamos vamos a decir que se ponga más para aquí bueno, ahora hay un combate con los puños, ahí vemos arriba a la derecha le estamos, le estamos ganando, pero ahora uy, bien, bien ahí nos ha disparado al final cuando se ha caído, a veces pasa eso viene nuestro médico, a ver si nos ayuda, a ver si hay dos médicos y se llevan a los heridos los voy a disparar a los médicos, pero no hemos podido y ya vienen recuperados nuestros compañeros vamos a seguir más médicos de ellos ha muerto uno, lo veo ahora, el segundo de ellos luego hay otras batallas que son más simples porque simplemente tenemos metralletas si no tenemos que ir moviendo no es tan importante donde se mueve uno al otro o sea, nuestro equipo uy, que nos remonta ahí estamos bueno, seguimos aquí oh, nos han matado a uno de los nuestros también vamos a seguir puedo decir, eso era un juego exclusivo es un juego que para jugar a dos players debe estar muy divertido se puede jugar a dos players contra la máquina o o uno contra otro vamos a decir que venga este para aquí uy, otra vez batalla batalla, pelea recuerda un poco esto a los juegos de NHL ¿no? cuando en medias del partido sale la batalla wow, nos acaba de disparar bueno, ya han muerto dos vamos a decir que vaya para aquí wow, habéis visto que es con la C que le decimos que vengan para aquí seleccionamos arriba el personaje que queremos y lo movemos otra batalla bueno, vemos los cadáveres por ahí lo que no veo es mis compañeros veo dos tendidos, dos muertos ahora ya son cuatro o cinco pues hemos perdido nada, simplemente voy a enseñar este juego que no es muy conocido yo por lo menos no lo conocía hemos perdido la primera batalla que se va a hacer ahora haríamos otra mira, esta es solo de pistola y ellos tienen de todo un poco ya que estoy la voy a hacer a ver si consigo un poco más de territorio vamos a hacer este para aquí y este aquí y este más para aquí cuando digo para dónde claro, no disparo porque tengo que estar disparando con el A ahora aquí por ejemplo todo esto que vemos en el helicóptero eso no lo podemos coger pero si recibe muchos disparos o fuego o granadas pues obviamente se destruye en este caso nosotros solo tenemos esta metralleta pero sí que tienen un par de fuego un par de bombas y uno que creo que lleva el bazooka uy ahora un combate vamos a ver combates son solo se bastan de fácil ganar o para que como a veces te sacan la pistola pues te ganan claro vamos a decir que vaya para aquí bueno otro combate vamos a tirar para el agua vamos a ver nos acaba de disparar le ha caído al agua pero nada ahora volverás a subir tenemos un herido pero no veo el médico vamos a decir que vaya para aquí a ver si se carga este de ellos ya me he cargado 3, 4 bueno ya está porque este ahora me lo cargaré ya está bueno al menos nos hemos vengado hemos conseguido un territorio pues allá vemos el staff médico 1 la puntuación bueno han conseguido más puntos ellos que nosotros pero bueno espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós no 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 no